bienvenidos a este primer vídeo del canal este va a ser el primer audiolibro que realizo o bueno lectura compartida más o menos no sé cómo llamarlo pero pues voy a estar leyendo en estas jornadas diferentes libros el primer libro y con el que empezaremos leyendo y el que con el que inauguraremos estas jornadas se llama demasiados dioses es de laura restrepo y es de la editorial alfa guarda entonces vamos a iniciar necesito saber cómo fue le dice mateo a su madre el episodio más oscuro quiero saber cómo fue exactamente te lo he contado mil veces le responde ella él mismo lo había bautizado así el episodio oscuro porque lo que ocurrió aquella vez fue dañino pero también porque estaba sepultado bajo una montaña de verdades a medias lo peor de todo era su falta de recuerdos aquello había ocurrido cuando él era demasiado pequeño para fijarlo en la memoria palos de ciego era una expresión que había escuchado por ahí así se sentía él dando palos de ciego por entre una historia que no comprendía pero de la cual hacía parte y lo atrapaba en una red dale lo le dice mateo suavizando la voz y llamándola así lo le como cuando era pequeño ahora prefiere decirle por su nombre de pila lorenza y cuando se enfurece con ella le dice madre dale lo le cuéntamelo otra vez empecemos por lo del parque tú tenías dos años y medio era una tarde de jueves y tu padre y tú y yo estábamos en bogotá en el parque de la independencia y él tenía un suéter de lana grueso puede ser en las fotos he visto que él usaba suéteres de lana grueso suéteres no pullovers ¿qué son pullovers? suéteres pero él les decía así pullover los colombianos le decimos suéter los argentinos dicen pullover ridículo siendo en inglés ambas cosas lo que quiero saber es si también esa tarde en el parque él tenía puesto un pullover de lana grueso ¿quién sabe? lo que sí recuerdo es que andaba de pelo largo en Argentina tenía que llevarlo bien corto por la dictadura no toleraba admechudos pero al llegar a Colombia se lo dejó crecer si quieres saber cómo era tu padre mateo mírate al espejo y ponte una docena de años más así era Ramón en ese entonces no es cierto yo no tengo los hombros anchos mi tío Patrick me contó que Ramón los tenía anchos dentro de poco los vas a tener así volvamos a esa tarde en el parque vamos paseando Ramón y yo y te llevábamos de la mano el cielo es de un color azul hortensia como son los cielos de Bogotá cuando no quiero saber cómo son los cielos de Bogotá dice Mateo quiero entender lo que pasó a veces Lorenza le dice a su hijo que lo más horrendo del episodio oscuro es que sucedió justamente cuando el horror estaba por terminar atrás iba quedando la dictadura argentina y Ramón y ella habían sobrevivido a la clandestinidad después de cinco años de militar juntos en la resistencia se habían apartado del partido y habían abandonado el país desconcertados como monjes que salían del claustro y asomaban las narices al mundo de afuera para Lorenza que era colombiana el cambio no le había sido tan difícil al fin de cuentas el regreso a Bogotá no le había permitido volver a fin de cuentas el regreso a Bogotá le había permitido volver a estar entre su gente en un mundo conocido al que se reintegró sin mucho drama en cambio Ramón siendo argentino quedó flotando en el aire le dio por detestar todo lo que rodeaba encontró a la familia de ella aborreciblemente burguesa y empezó a verla a ella como un ser desconocido que poco tenía que ver con la mujer de la que se había enamorado en Buenos Aires en Buenos Aires una vez rota la complicidad que los había unido durante la clandestinidad se habían convertido en dos extraños en Bogotá tu padre se volvió invisible le confiesa Lorenza a su hijo ¿cómo invisible? nadie se vuelve invisible tal vez yo andaba demasiado ocupada contigo con el trabajo, con la familia a lo mejor conmigo misma además suele suceder entre gente muy unida en tiempos de peligro pasa el peligro y descubren que solo eso los unía la cosa es que ya no hallaba lugar para tu padre haz de cuenta un abrigo muy pesado en pleno verano un pullover de lana en pleno verano no sabes qué hacer con eso no pertenece a ese momento ni a ese lugar además Ramón tampoco ayudaba porque empezó a comportarse de una manera digamos rara no lograba entender de qué se trataba la vida fuera del partido pero era todavía más grave creo que no lograba entender cómo se vive sin la dictadura sin tener enfrente a un enemigo al que le debes destruir para que no te destruya todo eso hizo que la convivencia se convirtiera en un malestar permanente que nos separáramos para Lorenza para Lorenza nos separamos dices nos separamos y sales del lío ¿quién se separó? ¿de quién fue la idea de separarse? mía ¿tú te querías separar? sí ¿y mi padre no quería? no él no quería eso es muy distinto a nos separamos ya había conseguido trabajo como periodista y cuando me separé me fui contigo a vivir a casa de mi madre mientras que Ramón se quedó en el apartamento que nos habíamos alquilado en el centro de la ciudad nosotros otra vez clase alta y él todavía a lo pobre no del todo tú y yo en un cuarto de huéspedes tu padre en su propio apartamento volvamos al parque estamos en el parque jueves cinco de la tarde te montamos en uno de los caballitos del carrusel nos paramos a tu lado para sostenerte y mientras tanto conversamos una charla asombrosamente serena diría yo nada que ver con las violentas nada que ver con las violentas discusiones por las que acabamos de pasar durante la separación Ramón me pregunta si estoy segura de que separarnos es realmente lo que quiero unos días antes me lo hubiera dicho a gritos pero ahora me formula la pregunta en tono neutral como un notario que averigua un dato yo le respondo así que estoy segura que la separación ya es un hecho y que no vale la pena reabrir la discusión él dice que no quiere discutir nada él dice que no quiere discutir nada él insiste él no insiste y cambia de tema me dice el fin de semana te va a llevar de paseo a una finca va a recogerte temprano a la mañana siguiente viernes y te va a devolver el domingo antes de las 7 de la noche es una finca por los lados de Villa de Leyva y tu padre me dice que debo mandarte bien abrigado porque hará frío no le preguntas de quién es la finca o dónde queda exactamente no le pides el teléfono del lugar donde va a llevarme no no quiero que piense que me inmiscuyo en su nueva vida él es un excelente padre te adora y te cuida y en ese momento me parece lo más natural que quiera estar solo contigo unos días pienso nada más que si ya anda organizando paseos debe ser porque está más tranquilo con la idea de la separación cada uno te agarra de su mano y mientras anochece caminamos los tres por los senderos del parque en un momento dado tú te caes y te raspas la rodilla y lloras un poco no mucho no ha sido gran cosa lo raro es que Ramón y yo conversamos agradablemente de nada especial por primera vez desde que empezaron las garroteras de la separación volvemos a pasar un buen rato juntos me da la sensación de que podemos llegar a ser una pareja separada que comparte un hijo en buenos términos y eso me alegra bueno y ahora sí al episodio oscuro dice Mateo el viernes te despierto temprano y te baño te visto y le pido a la abuela que te dé el desayuno me habías dicho que tú me diste el desayuno no te lo da la abuela mientras yo organizo el maletín para tu fin de semana en tierra fría meto un par de orebole de overoles de pana un suéter un pullover un pullover medias y camisetas tu pijama de ositos que es la más abrigada tu impermeable y tus botas para la lluvia a las siete y media Ramón timbra y yo le entrego al niño o sea a ti junto con el maletín tú vas contento te gusta estar con tu padre y te alegras de verlo le doy también una bolsa de choco kick unas manzanas una lata de leche en polvo una caja de Kris Krispies y un par de juguetes tuyos ¿recuerdas qué juguetes? recuerdo cada detalle con una nitidez aterradora entre la bolsa meto un payasito verde que te hemos regalado en navidad y unos cordones largos de lana que te encanta arrastrar por el suelo dices que son las cuberas y no dejas que te las quitemos ni para verlas ni para lavarlas las cuberas al principio no entendíamos qué querías decir con eso ni por qué las arrastrabas hasta que caímos en cuenta las cuberas eran las culebras entre esa bolsa entre esa bolsa meto también un frasquito de desinfectante para que Ramón te eche en la raspadura que te has hecho en el parque ese frasquito se lo doy a último momento cuando él ya salió del apartamento ha tomado el ascensor y va atravesando el hall de entrada hacia la calle yo le grito que espere y corro en bata y descalza hasta donde están ustedes le entrego el frasquito y aprovecho para darte el último beso tú haces el ademán de echarte a mis brazos pero tu padre te retiene yo te digo que vas a estar muy contento y tú preguntas si habrá vacas quieres decir caballos le dices vacas a los caballos Ramón te responde que sí que habrá vacas y que podrás montar en ellas vacas caballos cuberas ahora pasemos a ese día por la noche pide Mateo yo trabajo en la sección de política nacional de la crónica un seminario nuevo que ha tomado mucha fuerza los viernes por la noche es cierre de edición y la redacción se convierte en un hervidero de gente allá van a parar ministros abogados dirigentes de distintas tendencias amigos de la casa todo el que tiene una noticia fresca o quiere participar en la discusión sobre las que serán publicadas se deja caer por allí y enganchan la tertulia y de esa olla de grillos van saliendo los artículos de última hora no me hables de periodismo madre bueno pero no me digas madre pero si eres mi madre sí pero lo dices con tonito ya no peleemos volvamos a la redacción de la crónica hacia la una y media de la mañana le ponemos punto final a la edición y son más de las dos cuando regreso a la casa de mi madre ella me escucha entrar se levanta me calienta una sopa de verduras y me acompaña mientras me la tomo en la cocina cuando nos damos las buenas noches me dice que ha llegado un sobre para mí y que me lo ha dejado en la mesita de luz ella se va para su cuarto y yo me preparo una taza de té y subo al cuarto de huéspedes que tiene dos camas la tuya que está vacía y la mía lo que quiero en este preciso momento es pegarme un baño largo y con agua bien caliente antes de acostarme para aplacar el frenesí que me contagia cada cierre de revista todos los días tú me despiertas antes de las seis y este fin de semana podré dormir un poco más ¿abres el sobre que te han dejado? no ni siquiera lo veo porque al entrar no enciendo las luces del cuarto como me duele la espalda me tiro sobre la cama así vestida a oscuras pensando en que en unos minutos me levanto y me baño pero me quedo dormida unas horas más tarde me despierta el frío a la luz del amanecer puedo ver el reloj van a dar las seis me desvisto me pongo el camisón y como tengo sed busco la taza de té que ha quedado por la mitad sobre la mesita de noche ahí es cuando veo el sobre lo hubiera ignorado si no me llamara la atención una cosa está escrito con la letra de tu padre dice favor entregar a Lorenza porque una nota de Ramón me extraña un poco aunque no demasiado digamos que lo abro desprevenidamente no es una nota es una carta manuscrita larga de varios pliegos y eso sí me desconcierta la letra de varios pliegos la letra de tu padre que es pequeña y abigarrada me obliga a buscar las gafas entre el bolso me las pongo y leo ¿qué dice la nota? no es una nota es una carta ¿qué dice? pues que me voy para siempre y me llevo a mi niño no vas a volver a vernos así nomás con muchas explicaciones página y página de explicaciones de justificaciones de inculpaciones en un reglón pedía perdón por lo que por lo que iba a hacer y en el siguiente me echaba la culpa de todo dime qué decía la carta yo necesito saber qué explicaciones daba mi padre en ese momento no puedo leer más apenas me doy cuenta de que me han quitado a mi hijo y me rompo por dentro pero después la leíste toda no nunca la leí completa no me interesaban sus razones solo esa frase brutal me voy y me llevo a mi niño para siempre por un instante vi todo negro y tuve que sostenerme para no irme al piso luego empecé a dar aullidos aullidos salvajes de loba a la que le han arrebatado a su cría la abuela dice que eran aullidos como de la noche de los tiempos dice que la despertaron tus aullidos y que pensó que te estaban matando era peor que eso y luego no recuerdo no recuerdas o no quieres recordar esa madrugada qué haces aullar agonizar morirme tu padre es un experto en moverse clandestinamente en falsificar pasaportes firmas pasajes está acostumbrado a cambiar una y otra vez de identidad esconderse y desaparecer esa es la especialidad de tu padre y acaba de desaparecer contigo bueno esta es la primera parte de de la lectura aquí pues ya finalizamos la primera parte llegamos hasta la página 19 ya en un momento vamos a seguir con con nuestras jornadas de lectura un momentico voy a ir a tomar algo y seguimos con la jornada con la jornada